Eh, yo no, yo no campeo, yo no campeo, aunque vaya lag, aunque vaya como sea, yo, Kubo, no campea, o sea, no, no, yo lo que hago es en corto ir al medio, reventar lo que más pueda, y eso es lo que voy a hacer en mi participación, al menos de la final del torneo. Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal, y bienvenidos a un nuevo video, chicos, en el video del día de hoy les quiero dar dos avisos muy importantes, el primero, y es el que debí haberles dicho hace ya una semana, y se me olvidó, o sea, no se me olvidaba, sino que se me pasaba, o sea, terminaba de grabar y ya, ah, tenía que decir esto, y no lo dije, pues bueno, pues bueno. Bueno, básicamente lo que les quiero decir es que el, estoy participando en un torneo, muchos de ustedes ya lo saben, porque estuvieron presentes en los directos acerca de las clasificatorias, los que estuvieron presentes sabrán que hubo distintos grupos, hubo alrededor de 40 youtubers, ala mera, oye, tengo una espada de empuje, porque, what, y porque lo empuje tanto, no tengo idea, what, que loco, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé a que está bugueada la espada, estaría bien loco que estuviera bugueada, primero voy a matar este esqueleto de aquí, voy a matar este esqueleto, hola, hola. Es que sí parece que tengo algo, ala, madre, pues sí, ya sabes, ala, oye, las daté una poción de regeneración al piso, oye, qué pedo, estoy matando a todo el mundo así como si nada. Estuve participando en la clasificación de un, de un torneo y sí quedé clasificado, eh, hubo 40 youtubers, eh, si quieren ver cuáles fueron totalmente todos los que participaron, les voy a poner una captura aquí, pa, esa captura les dice, les dijo, cuáles son los que están participando en este, o sea, participaron en la clasificatoria y, ¿qué? A ver, esa flecha, de allá, así, bro, que, así, bro, que, así, es lo que estuve clasificado, y también uno, o sea, hay una, hay una, ¿cómo se dice? Hubo un, un, un integrante, que fue Palma Carlos, que básicamente lo que pasó es que el día sábado, cuando va a ser el torneo, o sea, este sábado, no sé qué día sea, ahorita me fijo en qué número de día es, eh, no pudo asistir, ¿por qué? Pues porque traba, a la madre, espérate, ya me quité toda la vida, espérate, 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 dime, 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 por favor. Espérate, no sé lanzar enderpearls, no sé lanzar enderpearls, es que no, ¿qué? ¡Ay, cañón! ¡Me asustas, campeón! ¡What the fuck! Y por eso, o sea, hubo un participante, que es Palma Carlos, que clasificó, pero no pudo participar, debido a que va a trabajar ese día, oye, no tengo vida, no tengo vida, campeón, dejas, me dejas regenerar, me dejas regenerar a poquita, así, 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 poquita, poquita nomás, ¿sí? Oye, no me dejas a matar con una bolita de nieve, eh, y lo que pasó es que personas no clasificadas, las últimas, las dos, que van a ver dos personas que no clasificaron, pero que van a competir entre ellos dos para ver quién es el que realmente va a entrar al torneo. Así que, también va a haber un pre-torneo en el cual va a estar participando... ¿What the fuck? ¿Es net? ¿What? No, no sé si esto es una trampa, o, o, o no. Voy a evitar la trampa. ¡Hola! ¡No, no, 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 no. ¿Por qué hago eso si sé que me voy a morir? O sea, ¿por qué? No entiendo. O sea, nomás para ser el tonto, ¿sabes? Va a haber un pre-torneo, chicos, entre el señor Magnific, el que me ayudó, el que... Ah, por cierto, hablando de Magnific, él es el que me pasó estos shaders. No sé si él piensa hacer un video, piensa hacer algo, entonces, yo de momento no les puedo pasar estos shaders, porque él me los pasó a mí, y pues él los configuró, él, ¿quién sabe qué tanto hizo el vato? Entonces, ya esperen la respuesta de él, a lo mejor ya hace un video, a lo mejor y directamente dice, no, pues pásalo así nomás. Pero, ya, o sea, hablando aparte de eso, va a participar Magnific vs. Dano MC. En la pre-final van a ser cinco partidas de uno vs. uno, ellos dos me voy a caer por subnormal. Cuidado, vean, vean, vean. O sea, ve, se ve así, y luego, quiero enfocar la hoja y vean, vean. Enfoco la hoja y el fondo se desenfoca. ¡Hala, madre! Bueno, y continuando con lo del torneo, chicos, el torneo va a empezar el día sábado. Es que es diferente en cada hora, en cada país, así que les voy a poner una lista aquí de la hora en la que voy a empezar. Oye, ¿este es un mapa nuevo? ¡Este es un mapa nuevo! ¡Lol! Bueno, les voy a dejar una lista de la hora a la cual voy a empezar el directo, para que estén atentos porque ese torneo, no, o sea, le voy a hacer igual que con el torneo anterior, los que estuvieron presentes en la, en la, ¿cómo se llama? Los que estuvieron presentes. No me mates en un mapa nuevo, campeón, no me mates en un mapa nuevo. Por favor, te lo pido, te lo suplico y te lo... ¡Uy, menos mal! Menos mal que el vato no me rectió, porque si no, si me iba a enojar, iba a gritar cinco años afuera de mi casa. Eh, yo no, yo no campeo, yo no campeo, aunque vaya lag, aunque vaya como sea, yo, Kubo, no campea, o sea, no, no. Yo lo que hago es, en corto, ir al medio, reventar lo que más pueda, y eso es lo que voy a hacer en mi participación, al menos de la final del torneo. Así que, si quieren estar ahí, los invito, eh, voy a estar haciendo el directo por StreamCraft, sí, por StreamCraft. Y, oye, ¿está shido este mapa? ¿Voy a hacer algo así en mi servidor? La otra parte era lo de mi servidor, que no esperábamos que hubiera tanto apoyo. Este video ya lo subí, pero lo borré, porque era un anuncio a YouTube, los que lo vieron, pues ya sabrán lo que les voy a decir. Y es que no esperábamos que fuera a ir tanta gente, o sea, el servidor no estaba preparado para ser tan, o sea, para tantísima gente. Y así que, lo que se tuvo que hacer es, directamente, eh, modificar configuraciones, aumentar RAM, aumentar lo que sea posible para que el servidor vaya fluido. Así que, lo que va a pasar es que, básicamente, va a haber una actualización, en la cual va a haber, o sea, actualización de Skywars. Y, amigos, amigos, llevo ya 10 mapas, es que no, o sea, es que es una locura, ¿sabes? Es una locura completa, y todos los mapas están súper increíblemente buenos. No es por nada, pero, la neta, yo siempre hubiera querido jugar en mapas así, y ahora que los estoy construyendo es como que LOL, amigo, LOL. Oye, ¿por qué bailas? ¿No bailes? ¡A la madre! ¿Tú de dónde saliste, campeón? ¿De dónde saliste? A ver, tú, 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 tú. El que me quiera hacer rapiña. Sí, tú, tú, tú. Vente, vente, campeón, vente, 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 vente. Así que Skywars va a estar, básicamente, el mantenimiento, en lo que se arregla todos esos problemas, y, pues, básicamente, también para meter todos mis mapas, que no son pocos, o sea, no son pocos. Y, de momento va a estar el mantenimiento, yo voy a dar un aviso de cuándo esté bien. O sea, ahorita, ahorita, actualmente, se puede entrar de vez en cuando. O sea, es como que una fase de pruebas, en la cual hay veces en las que sí puedes entrar Skywars, a veces en las que no. Y, o sea, es una fase de pruebas en la cual están viendo cuál es la mejor manera de configurarlo. Así que si quieres entrar al servidor a jugar Skywars, puedes entrar, a ver si te deja, si es posible. Y si no, es porque está en fase de pruebas. Así que eso, a ver, tú, campeón. Tú, campeón. Tú, espérate, ¿tengo la lava puesta ahí? Sí. Ok. A ver, ¿vas a venir a por mí o no? ¿Vas a venir a por mí o no? Para tirarte, digo. ¡A la madre! ¡Oye, campeón! ¡No te llamarán el dios de Skywars! ¡What the fuck! ¿Cuánto ping tiene ese vato? ¡50 de ping! No, es que, pues, sí, amigo, así que no vas a requitear. Y pues eso, chicos, que va a estar en fase de pruebas y a lo mejor no te deja entrar, pero algo así. La modalidad de Novak, Novak PvP y la modalidad de Breastly, practicar de Breastly Bridge y todas esas modalidades están bien. O sea, la única por la cual estamos luchando es por la modalidad de Skywars. Pero les aseguro que cuando esté todo bien, amigos, van a tener un servidor en el cual no se van a aburrir porque constantemente va a haber mapas nuevos. ¿Por qué? Porque, amigos, yo descubrí que hacer mapas es como que me encanta un montón. O sea, me la paso y, literalmente, ayer duré siete, siete horas haciendo mapas. O sea, hice tres mapas, pero siete horas en directo o no sé ni cuántas horas ya. Pero neta, no, no, es que a mí me encanta hacer mapas, se los juro. O sea, yo estudio arquitectura y yo creo que ya encuentra la relación, ¿no? O sea, el tema de hacer diseños de mapas, de la construcción, a poner comandos, es que a mí me gusta hacer eso. O sea, literal, pienso hacer una serie en la cual les enseñe cómo hago los mapas, cómo es que yo le hago para pensar las ideas. Igual y muchas ideas son pensadas por ustedes y ustedes no van a decir, ¿cómo vas a hacer un mapa de este estilo? Y pues yo lo hago, ¿sabes? Yo lo hago, si me gusta, obviamente. No voy a hacer un mapa que no me guste. Y ya, pues yo lo mejoro. Por ejemplo, el mapa de los emojis. Yo hice una versión remasterizada de los emojis. Es que no, amigos. Es que, es que de verdad deberían de ver los mapas que hago. Si quieren verlos constantemente, obviamente me tienen que seguir por StreamCraft. Ahí hago los directos haciendo los mapas. Y también si los quieres ver, ya los que no has visto, o sea, los directos que no has visto, puedes ver la repetición. O igualmente puedes ver en mi Twitter que he publicado unos posts. O sea, cada que termino un mapa publico así. He terminado el séptimo mapa para Online MC. Y básicamente lo que hago es subir un render. O sea, una captura. Así como que, así. Séptimo mapa terminado. Y ya, pues si los quieres ver, he hecho... O sea, es que he hecho una cantidad de mapas. ¡Una cantidad de mapas, amigos! Los últimos que hice fue el de todos los países hispanohablantes. O sea, todos. Es que puse todos los países. Hubo 20. ¡20 países que puse, amigos! O sea, les aseguro que obviamente va a estar su país. ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡What the f... ¡Ay! ¡Cómo me molesta que tengan esa caña! ¡No! ¿Saben cómo se va a recompensar eso de que va lag ahorita? Con los mapas. O sea, cuando meta los mapas y los jueguen. Van a decir... ¡No manches, cubo! ¡Te perdono! ¡Te perdono que tiene que haya ido lag en las primeras etapas! ¡Pero te perdono por ser tan subnormal! ¡Te perdono por todo lo malo que has hecho! Así que nada, chicos. No se olviden de seguirme en el torneo que voy a reventar a todo mundo. Y aparte, no se olviden de que mi servidor está en fase de pruebas. Ahorita mismo, no crean que... ¡Ay! ¡Cómo va bien laguado! ¡Nel, perro! ¡Nel! Después vas a ver que eso va a ser una locura increíblemente impresionante. También les quiero decir que anoten bien la hora a la cual va a ser el torneo. Que este torneo sí es contando los puntos reales. O sea, los puntos por kill, todo es automático. O sea, es totalmente verídico todo lo que pasa. No crean que puntos más, puntos menos. Este vato no contó los puntos. No. Todo es automático. Pones una kill automáticamente en el puntaje del servidor. Te dice, sumaste tres puntos por matar a una persona. Sumaste cinco puntos por matar a otra persona por ganar la partida. Así que eso, chicos. Si quieres ver el torneo, te espero en Stringcraft. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego. Adiós. Bye.